Tras la balacera que se desarrolló el martes pasado, donde una ciudadana de nacionalidad ecuatoriana, apoderada del Liceo Bicentenario Diego Portales, recibió un impacto directo en su cabeza, siendo trasladada hasta Antofagasta y manteniéndose en riesgo vital. Es que los padres y apoderados del establecimiento educacional decidieron realizar una manifestación de carácter pacífico en el lugar, para exigir mayor seguridad, entendiendo que esta no es la primera balacera que ocurre en el sector. Acá están nuestros apoderados, al menos uno por curso, que somos 24 cursos, creo que somos más, solidarizando este tema y pidiendo a las autoridades que de una vez por todas demos un corte al sistema delincuado, que acá no está bien, no es normal que esto ocurra. La apoderada no tenía nada que ver y está hoy día en riesgo vital. Entonces tenemos miedo, tenemos preocupación por nuestro apoderado, puede haber sido cualquiera de nosotros, y eso es en esencia exigirnos que trabajen en un plan estratégico para que no venga solo un día un carabinero, sino que vean todos los días y a todos los establecimientos de Calama también. Ante la insistencia, es que las autoridades locales y provinciales se dirigieron hasta el liceo para una reunión en la que todos fueron parte, para establecer planes de seguridad acorde a la situación que se vive en Calama y en los colegios principalmente. Por lo pronto, la delegada regional conversó con el general de Carabinero, en mi caso también con el comandante, para que por estos días se refuerce la vigilancia en este sector. Y en lo que respecta a nosotros, se ha convocado ya, a partir de la próxima semana esperamos, una mesa de trabajo de seguridad escolar que va a convocar a las policías, que va a convocar a las comunidades educativas, a los profesores y a nosotros como entidades de gobierno, para efectos de ir adoptando nuevas estrategias en materia de seguridad en los establecimientos municipales. Porque si se siguen haciendo las mismas acciones, los resultados no van a variar. Tenemos que cambiar la estrategia y esa estrategia la vamos a definir de manera conjunta. Por parte del municipio, se instalaron tres cámaras dentro del establecimiento, además de una de televigilancia en las afueras de este, en calle Punta Arenas con Valdivia, la que tiene un alcance de hasta tres cuadras con alta resolución, sumado a las alarmas comunitarias que tendrán alcance hasta 200 metros a la redonda. Asimismo, se concretó la idea de acortar los horarios de clases. Nuestros niños están saliendo muy tarde desde el establecimiento y eso es porque dentro de su plan de estudio, ellos tienen, por ejemplo, los niños del nivel básico, tienen 42 horas. Y eso nosotros podemos reducirlo, ¿ya? Podemos reducirlo porque lo que nos dice el ministerio es que nosotros para los colegios básicos tenemos que tener 38 horas si están en jornada escolar completa. Por lo tanto, es factible poder reducir los horarios, ¿ya? Nuestros apoderados nos pidieron, ¿no es cierto?, asistir hasta las 15 horas, como otros, como lo hacen otros establecimientos, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer porque tenemos que lograr resolver los problemas que se encuentran, ¿no es cierto?, dentro del establecimiento. Esta acción será evaluada para el resto de colegios administrados por la Corporación Municipal de Desarrollo Social, producto de los constantes problemas que se han evidenciado en las escuelas y liceos de Calama.